Sólo una palabra se hubiera llevado el dolor Con el beso amargo de aquel licor hubiera bastado mi amor Sólo una mentira se viene conmigo a pasear Sentirme querida en aquel abrazón en el mar Con el vestido azul que un día como hiciste Me marcho sin saber si me besaste antes de irte Te di mi corazón y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude darte y me robaste He rasgado mi vestido con una copa de vino Hoy tu amor corta como el cristal En el cielo hay playas Donde ves la vida pasar Donde los recuerdos lo hacen llorar Vienen muy despacio y se van Solo una caricia me hubiera ayudado a olvidar Que no eran mis labios los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul que un día conociste Me marcho sin saber si me besaste Me marcho sin saber si me besaste antes de irte Suerte en tu camino Yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este final Me marcho sin saber si me besaste